El chino de la parito, el cifrito Oye, vamos con el segundo, la segunda intervención, ¿verdad? DJ tiempo DJ, ¿probe la guerra? Seguimos en la pista, ah Oye, hay sabotaje No quieren que le gane yo a este maje, ah Dale, soltarte la pista Para que yo pueda dar mi punto de vista, ah Así es Ahora sí, loco, dale Vamos a ver Ahí es, sigamos Sienten este beat, siéntelo aquí Así le hago yo, para que te ponga así Electro, electro qué, aquí estamos en rap El hip hop, no para, no para, para Sienten como salen y te disparan, disparan Son balas, pero no son balas locas Balas, las que salen de mi boca Así rimo yo, y así es como les hago Así que vamos a ver, quién es el que le hace más huevo Aquí, 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 en el latinoamericano Ya sabes que yo te gano Donde desde un principio sabía que ya perdiste Por eso estás aquí, loquito, no te fuiste Mejor andate pa' tu casa a Corinto Me traño, me quedo yo y la gente de aquí brinco Así le hago yo, yo soy el mafo No soy un tipo de fan y no me das ni yo de guapo De a tu drink y vamos a ver eso Por eso es que ahorita vos estás desentiendo el peso Y no es el peso el que andas en la bolsa Anda una cadena que se te sale de ahí ¿Y eso qué es? ¿Qué tal? Esos zapatos Viene con los cortones verdes Para que todos miren que tiene gente Eso es tranquilo, loco No te sale con nada Tú eras puesto aunque sea una gorra apretada Pero tranquilo, así se viene Él es el corinzeño Dice que tiene un sueño ¡Bien, cabrón! Yo, yo, DJ suéltale ese beat Yo, yo, yo Todo estaba bien la canción que me tiraste Pero después como que ya me vaciaste No dijiste nada en la segunda de entrada ¿Qué te pasa? Estaba alabrado Te veo un poco Hasta cagado Que pasa en esta casa En mis zapatos y mis cortones verdes Porque tú sabes que soy mi primo Ya tú sabes compadre mente Quiero improvisarme Yo saco lo que tengo A ti yo te doy Quiero un poquito Y saco, baby, rato Con chesita ¿Qué te pasa? Cágame la llorina Eso es lo que tengo Por tú siempre No importa si tú tienes madre Y cae en la cama En la vagina Pa' que aprendes Y comprendas Te pedí por la aleta Siempre como siempre En tu mente Te pedí por la aleta ¿Verdad? Por lo que traigo yo Así me dice En el papu Y por lo que tengo Pito Es que en mi casa Siempre yo tengo De nada Para mi raza Siempre Acuérdeme Como siempre Con la triste Pero el niño Como dijo Que dice De el baño Oloró Porque sabe Y todo Yo lo tengo Todo Y todo De mi hijo Conmigo pesada Y mi destino Y todo Ya preguntaré Hasta Que sobró Tu pensé Y así Pa' que todo Te voy a dar Una granada Donde la música Dice Que fue escuchada Aquí nadie te quiere Este gato Es un andrés Que te analizará El talento Que yo tengo Mientras que tú Para mí Eres un excremento No tienes nada Ni que decir Esta es mi lengua Y mi cerebro Le exprime Aprendelo Porque tú tienes La letra Siente siempre El flow Tú tienes la fama Pero hasta la moda Tengo yo Así soy yo Pito Pito Siempre en inglés Yo maquina El español Yo no siempre En mi lengua La letra Para que se Migo Y se imagino Lo verdad Es el fin Que la piti Los parlantes Que renuncie Y saben Con el radio Tampoco que se lucen Ahora yo ya quiero Que aprendan Anda a comentarle A tu gente Es la peor que ¡Cierto! Gracias Señor Pero vamos Por concluir A la segunda Batalla Yo, yo Esto está caliente Oye Por ahí viene La batalla De Tidon Y la legión 2050 Esto ya parece Riña personal Ayer estábamos En televisión Nacional Y uno al otro Le comenzó A atinar Y ahora Vamos con el freestyle Una huya Para el Mato Una huya Para el Sipito Una huya Para el Mato Y una huya Para el Sipito Vamos con la decisión De los Rueces Los Rueces Quieren Réplica Quieren Que se sigan Matando O sea Que hay que Ponerse Más fuerte Réplica 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 Réplica